Me da mucho gusto verte, Maraco, la verdad. Gracias, gracias, Parquita, gracias. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo volcada en las redes sociales, que cómo quedé, que cómo estoy, aquí estoy. Gracias, Fortino. Fortino, que está aquí. Gracias, Fortino, que siempre está aquí. Me apoya, es mi paño de lágrimas. Con él, bueno, le cuentas tus penas. Sí, es Fortino. De noche es fortuna, pero ahorita es Fortino. Es Fortino. Pero bueno, Maraco, cuéntanos, por favor. Digo, vemos que traes ahí todo tapado. Sí, de hecho me han criticado bastante que por qué los lentes. Los lentes no están posados en la nariz, están posados más arriba. Más arriba. Sí, para que no lastima la nariz. Bien, Maraco, pero bueno, ya entrando a ciencia cierta, sí nos gustaría saber qué te hiciste. Mira, yo no lo puedo decir, pero traigo a mi doctor. Ah, ¿tu doctor? Sí. No, 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 él es Fortino nada más, mi asistente. Pero tengo a mi doctor. ¿Tu doctor? Bueno. Casualmente, hoy, está tocando la puerta. ¿Ah, se oye la puerta? Casualmente. ¿Y dónde está el doctor? Ah, míralo, ahí está el doctor. Ah, mira, viene llegando. Ahí viene el doctor. Ah, qué gusto. Ahí está llegando el doctor. Alguien que sabe y que conoce, precisamente. Ah, ahí viene el doctor. Ahí viene el doctor. Venga, doctor, por favor. Pásale, adelante, doctor. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, doc? ¿Qué tal, doctor, cómo está? Gracias, doc. Siéntese, por favor. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Pues, qué bueno que está aquí. Gracias. ¿Su nombre, doctor? Sánchez. Doctor Sánchez. Qué bueno que está aquí. Nos gustaría que nos explicara qué fue lo que se le hizo a Maraco. Bueno, a Maraco le hicimos una cirugía estática. ¿Verdad? ¿Estática? Sí, estática. ¿Por qué estática? Es estática, ¿no? ¿O qué? Estética. No, no, no. Estética, mijo. Estética es lo que hace... No, te cortan el pelo. ...changrila, cortan el pelo y hacen eso. Esto fue estática. Explícale por qué estática, doctor. Estática porque, bueno, pues, está aquí en la nariz, ¿verdad? Estática porque está aquí. Y ahí se va a quedar. A él lo que se le hizo, aquí donde se frunce el ceño, ¿verdad? Tenemos la caída. Sí. La caída del tronco nasal. Él lo tenía muy caído, tuvo que aguantar mucho tiempo. Ajá. Caída del tronco, ¿verdad? Entonces, él aguantó mucho. Yo no sé cómo aguantaste, o sea... Ya sé, doctor. ¿Cómo estás? Oiga, doctor. Doctor, bueno, pero, bueno, habla del tronco nasal. Sí. ¿Ese fue el que le...? Sí, se hizo un corte. Un cortecito. ¿Cómo se le corrigió un corte transversal? Ajá. Aproximadamente, sí, del tronco nasal aproximadamente 47 grados centígrados. ¿Sí? Sí. ¿47 grados centígrados? Más o menos, ¿verdad? Y, perdón, doctor, mi ignorancia, pero centígrados no es de temperatura. Sí me dio, me dio bastante temperatura después de la operación. Sí, ¿verdad? Él es muy buen doctor, ¿verdad? A veces no me gusta hablar con los términos porque la gente no lo entiende. Sí, no, no, no. Discúlpame, no te estoy ofendiendo. No, no, no. De hecho, hay cosas que hacerte, te ves, perdóname, pero en la tele te ves así como que muy flaquito, aquí te veo súper bien, o sea. Ah, muchas gracias. Mira. No, ¿qué pasó, doctor? Oye, bien, yo bien. Sí, sí. Yo soy doctor, soy profesional, o sea, tranquilos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Serios, por favor. Tu cara está muy, muy lisita, está muy bonita, pero... Se le hace, doctor. Mira, el tronco también, el tronco, ¿qué puedo tocar? Sí. Todo lo que es el tronco. Ajá. Aquí te podemos hacer, tiene las válvulas nasales caídas. Ajá. Señor, o sea, yo no quiero decirlo a ambos porque no vayan a tomar lo malo que yo soy. Pero entonces también puede ser participante de transformarlo. Claro que sí. ¿Y por qué no te animas? No, no, doctor. Digo, hacemos intercambio. No, 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 doctor. No, no, está bien. Oye, espérame, espérame, ¿cómo que intercambio? A mí sí me cobró, doc. Ok, está bien. Ya lo entendí, ya lo entendí. Pero bueno, doctor, ¿cómo estaba yo? Sí, exactamente. La gente quiere saber cómo estaba Maraco antes y ahora después de la operación. Bueno, sí tenemos las imágenes. Sí, claro, usted las trajo, doctor. Sí, yo se las pasé. Aquí están. A ver. Ahí están volviendo las imágenes del antes y del después, que es ahorita. Sí. Mira, ¿cómo me veo? No, sí se ve más. Se ve más respingado, ¿no? Sí. Sí. Pero... Sí. Sí, sí, el doctor también está checando porque trae unas imágenes que quería pasar en su... Doctor. No les pasé bien. ¿Qué? ¿Y esos lentes, doctor? Esos lentes. Ah, para leer. Doc, su micro, acuérdense. Ah, ok. Acuérdate, bebé, te acuerdas de que sí, igual, pero nomás habla. Oye, bueno. Yo creo que ha llegado el momento. De que nos enseñe precisamente cómo quedó esa operación. Sí. ¿Qué fue lo que se hizo? Sí. Y bueno, que la gente sepa perfectamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Compañeros, yo los invito a todos a que se vengan para acá, compañeros. Vénganse para acá, vente, vénganse, vénganse todos. No, está bien. Todo el mundo, vénganse para que vean cómo quedó ha llegado el momento de descubrir la verdad, de ver precisamente... Gracias, compañeros, gracias por su apoyo. Siéntate, mamacita, yo quiero tenerte aquí a mi lado en este momento. Tú también, Morocha, vente para... Todos, tú también, Miguel, tú sabes de esto, Miguel, vente para acá también. Un pedacito de cielo. Gracias por los caldillos que me mandabas para... Sí, por la sopa. No podía absorber. Todos días. Nomás con popote, el arroz con popote, todo con popote. Amigo, ya revélalo, ya revélalo. Sí, ya lo vamos a abrir. Gracias, Miguel. Gracias, Jero. Gracias, Jaro. Y a la gente que te apoyó. A toda la gente, gracias. Y que yo, Benita, gracias. Ya me trajiste los boletos para ir a ver a... Lucía. Ok, a Lucía. Te lo voy a conseguir. Ok, gracias, gracias, gracias a todos. Y... Espérame, no, espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, falta Lore. Falta Lore. Ah, Lore. Ah, Lore. Lore, háblele, por favor. Ahí viene para acá ya. A Lore también y háblele... Oye, espérame, no, un momento. ¿Misada? Y... ¿Misada? No, 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 no. Briana ya no está en el programa. No, no, Briana ya, ya, ¿desde cuándo que la liquidamos? La chivi. No, no, la chivi, no. Esa se aplaudía, ¿para qué veas? Ah, el príncipe. No, 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 falta alguien aquí. Déjenme hablar, doctor. Tranquilo, ahorita vamos allá. Acuérdense que hoy hay fiesta de estolas. Vamos a ir. ¡Ay, qué fuerte! Por favor, falta Ernie. ¿Dónde está Ernesto? Ernesto o Alesio. Ernesto o Alesio. Aquí está. Ernesto o Alesio, aquí está. ¿Te acuerdas que te había platicado? No, 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 déjelo ahí, déjelo ahí. ¿Qué pasó, doctor? Si no está Ernesto, yo no puedo revelar cómo queda. A ver, a ver, de verdad, no puede ser que por Ernesto se detenga esta situación. Necesitamos y exigimos ya ver tu nariz. Gilberto. A ver, espérame, nunca me dices Gilberto, siempre me dices Parca o Parkis. No, Gilberto, no. Si no está Ernie, no. Fortino, por favor, vámonos. Pero qué tiene, pero no te puede decir así. Yo necesito que esté aquí. Vámonos, por favor. Así no puedo. Doctor, dígale algo, doctor. No, doctor, haz algo. Maraco. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo hacer nada. Dígale que aunque no esté Ernesto. Ya me hartaron, ya. ¿Por dónde, por dónde salen? Ya me voy. Oye, el doctor no es Bárbara. No, 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 al contrario, está explicando todo lo que hizo en la nariz. No me parece y yo opino que no lo dejemos irse el programa sin que nos muestre la nariz. Claro, que nos muestre ahorita la nariz. Oye, todo el programa anunciando eso y ahora resulta que no se va. No, aquí se nos echa para atrás, ¿cómo debería? No, no le cambien. No le voy a cambiar. ¿Qué irá a pasar? Se le movió. Se le movió.